bueno chicas aquí tengo estos tres niveles para hacer el pastel entonces esto es un material que le llaman y sopor estas dos no la he hecho y yo comencé a hacer esta parte esta parte la estuve realizando con esto que son masillas para hacer estas masilla para barro y esto artesanal o pasta para modelar también le pueden llamar bueno esto es lo único que encontré pero no me gusta mucho mucho porque eso hay que amasar bastante es muy dura muy gruesa y ahora debería yo de esperar que se seque bastante muy lento se tomó cinco días también la temperatura aquí estaba lloviendo mucho y se tomó bastante para secarse al 100% además también se secó con grietas y para tener la forma casi mente toda a nivel nada tuve que bueno gastar todo un tema de la masilla aquí me faltó esta parte por cubrir y yo voy a experimentar con hacer con estas telas de yeso estas son unas telas de yeso que también uno la va pegando con la misma agua esto también funciona de la misma manera lo único que comencé a experimentar y no me gustó mucho el proceso voy a ver si sigo con esto o sea si comienzo con esto con el yeso y vamos a ver cómo funciona si me parece mejor entonces las otras partes que hay que cubrir como aquí que no está nivelado y estas partes agrietada y eso voy a ver si la termino y le doy la forma con lo que es nuestra nuestro yeso o si no continúo con la misma masilla vamos a hacer dos en uno vamos a ver cuál de las dos funciona entonces el pastel se vería así esta es una parte transparente por eso hay diferencia entre una con la otra aquí es otro entonces aquí es un pastel de cuatro niveles esta parte aquí debajo le ponemos unas luces le adentramos le entramos unas rosas y así se vería bonito y vamos a ver cómo funciona cómo queda no 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 lo estoy haciendo porque yo quería lograr una textura y no la estaba consiguiendo con el yeso or no 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 Gracias por ver el video. Ahora vamos a lograr hacer la falda. Esto es un pedazo de hoja que hice como si fuese una falda y ahora la voy a colocar en el pastel o bizcocho. Esta es agua para que pueda pegar a la misma. Aquí tengo una foto. Esa es la foto de la niña, de mi niña que yo le tomé cuando hicimos la sesión de foto. Entonces la puse así en una pared en blanco, la fotografié y le hice, o sea, la imprimí la foto y luego la recorté. Imprime la foto en hoja. No la impriman en forma de foto. Bueno, y esto es una parte del vestido que le habíamos cortado y estoy aprovechando para que tenga la misma secuencia y similitud del vestido que está llevando. Y bien chica, aquí le estoy dejando ya la idea, el trabajo completo de cómo hacer un bizcocho o pastel falso para los 15 años de su niña. Esto me encantó mucho la experiencia. Se la comparto a ustedes para que ustedes tengan también una idea de cómo hacer un pastel falso. Y espero que les guste, que les haya gustado. Me dejan su comentario y me apoyen con un like. Bye. Besote. Bye. Bye. Bye.